En el último comité de seguimiento electoral que se cumplió en Santander, las autoridades expresaron que hay un reporte de 18 candidatos de diferentes movimientos que han denunciado amenazas, intimidaciones y ataques durante sus procesos de campaña. Por eso se atendieron los casos para conocer sobre las acusaciones expresadas y brindar las garantías necesarias para lograr un proceso democrático transparente y seguro. Hicimos un llamado a todos los candidatos, grupos significativos y partidos políticos para que nos acompañaran en un nuevo comité de seguimiento electoral. El tema principal a tratar eran las presuntas amenazas que vienen manifestando diferentes candidatos en sus redes sociales. El día de hoy ya nuestra fuerza pública nos da un balance de cuántos candidatos a las diferentes corporaciones presuntamente tienen amenazas. Se habló de que hay 18 candidatos en total, sin embargo, se está haciendo una unificación toda vez que se pudo observar que algunas de ellas están duplicadas. ¿Duplicadas en qué? En que se presentan en dos diferentes entidades. Se citarán los próximos días a una mesa de trabajo con todas las autoridades nuevamente para unificar la cifra de denuncias y se tomen las medidas administrativas que garanticen el ejercicio democrático con toda seguridad. La idea de aquí es tomar las medidas administrativas necesarias para seguir garantizando la seguridad de todos los que estén participando en estos próximos comicios. La MOE, como ha sido característico en Santander, nos ha acompañado en este comité de seguimiento electoral, donde ellos precisamente manifestaron que también tenían 50 casos por temas no de seguridad específicamente, sino de irregularidades. Cerca del 50% de estas denuncias precisamente son por temas alusivos a publicidad en las campañas. Se tomó atenta nota. Finalmente, en los próximos días, también el gobierno departamental nuevamente realizará un comité de seguimiento electoral.